Hola, bienvenidos a la movida económica de la semana de FIDU Previsora con Paola Romero de Estudios Económicos. Paola, cuéntenos qué pasará esta semana en los mercados internacionales. Bueno, esta semana estamos esperando el índice manufacturero y de servicios a nivel global. Después estamos esperando ventas al por menor en la zona euro y las minutas del Banco Central Europeo. Y al finalizar la semana, el mercado estará muy atento al dato de creación de empleo, el cual están esperando 80.000 nóminas. El cual es muy bajito porque se correlaciona a los huracanes que tuvo Estados Unidos a finalizar agosto y principios de septiembre. ¿Y cómo será el comportamiento del dólar? Bueno, el dólar va a seguir con un comportamiento fuerte correlacionado a las declaraciones de la FED y a la reforma tributaria de Trump. Pero al final de la semana esperamos leves correcciones por el dato de creación de empleo, que no va a ser muy positivo. ¿Y qué pasará esta semana en Colombia? Bueno, en Colombia estamos esperando el dato de inflación. Recordemos que FIDU Previsora está esperando un dato anual del 4.25 al 4.29 para finalizar el año. Pero específicamente en septiembre estamos esperando 0.17, que es muy lo que está esperando el mercado en su encuesta del Banco de la República, lo que situaría el dato anual en 4.11. ¿Y qué pasó en la Junta del Banco de la República el viernes? Bueno, el viernes, como estamos esperando, dejaron inalteradas las tasas en 5.25. Lo que argumentó el banco fue que ellos esperan que la inflación siga convergiendo y la brecha de producto va a ser algo muy decisivo ahora en adelante y también el déficit en cuenta corriente. En orden de ideas, pues estamos esperando que el año termine en 5.25, es decir, no desciendan más las tasas, a menos que nos sorprenda la inflación y comience a caer nuevamente. Finalmente, ¿cómo están los fondos de inversión colectiva de FIDU Previsora? Bueno, las rentabilidades de los fondos se han visto un poco golpeadas por las volatilidades en las últimas dos semanas, pero igual en promedio con lo que tiene el mercado, entonces no es algo malo. De ahora en adelante esperamos un comportamiento muy positivo de aquí a finalizar el año en la rentabilidad de los fondos. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Los esperamos el próximo lunes con más datos. Que tengan una feliz semana. Gracias.